¡Fernando Barrero Chávez, bienvenido a La Barbería! Barquero, un honor que me hace poder estar aquí, lo veo con mucha frecuencia y digo yo, algún día estaré sentado. Pues, ¿cuánto tiempo llevamos esperando esta oportunidad? La verdad, hace más de un año que estamos buscando este espacio, eso es así. Que no se me vaya a ir Alberto Avello, porque lo voy a tener también aquí ahora, para que me hable de esto, de la Constitución del 91, que es una farsa. Yo la cubrí, todo el desarrollo de la Constitución, los 150 días, con Vladimiro Naranjo. Y hacíamos todos los días un informe en Caracol, en 6 AM, Vladimiro, la parte jurídica y yo la parte periodística. 150 días estuvimos metidos en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Usted es uno de los periodistas más reconocidos en Colombia. ¿Qué hacía el 13 de junio del 54, su señoría? No, estaba muy chiquitico. Ah, bueno. No, 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 hasta ya no va mi recuerdo. Ah, hasta ya no va. Pero creo recordar que había mucho carro, yo vivía en el barrio de las Cruces, y creo recordar que había mucho carro pitando por la carrera sexta. Yo vivía en la calle Primera C, número 582, barrio de las Cruces. Ese día salió la televisión en Colombia, el 13 de junio del 54. Ah, no, yo sé, sí, el 13 de junio del 54 empezó la televisión, es cierto, en blanco y negro, con una estación radio difusora en Manizales únicamente, en su tierra, ¿no? Pues claro, y eso es pegajoso, y se ríe. Además, se riega por allá, por la cordillera, bajando por el Tolima. Sí, bajaba, pues la señal era una señal, hasta donde recuerdo, pues yo fui director 30 años después, en el año 1985, 86, con el presidente de Tancuro. Y ahí la historia dice que la primera torre de radiación estuvo en Manizales, y la primera señal de televisión fue en Bogotá y en Manizales, blanco y negro, con una intervención del general Rojas Pinilla. Inolvidable. Sí, sí, Rojas, quiera sea o no, hizo cosas. Sí. Melgar es lo que es hoy, un centro de vacaciones impresionante gracias a él. El aeropuerto San Andrés lleva el nombre de él. El aeropuerto El Dorado también fue obra del general Rojas. La avenida El Dorado. La avenida El Dorado también, más adelante fue más fuera el que proyectó los puentes. Pero la historia está llena de buenos hombres, sí. Rojas no hizo una guerra civil el 19 de abril, porque fue muy pacífico, pero hubiera podido haber desatado una guerra civil esa noche. Y el país estaba madurito para eso. Y el país estaba maduro para esa guerra. Así es que la generosidad y la manera como Rojas aceptó la derrota, que todavía sigue en duda, fue lo que evitó una guerra civil. A mí me encanta hablar con una persona que está en todos los escenarios del periodismo, escrito, hablado y de televisión. Sí, la vida me ha permitido haber tenido esa suerte. Yo empecé de mensajero en la República, fui luego redactor deportivo, luego fui redactor judicial y luego fui redactor económico. Y de ahí pasé al tiempo, del tiempo me fui a trabajar con el presidente Betancur como secretario de prensa. Después del secretario de prensa fui como director de Inrevisión. Y luego he podido alternar todo ese trabajo desde entonces con la docencia. Yo llevo más de 40 años de profesor universitario. Actualmente soy paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional. He sido decano por 18 años, 10 años decano en la central y 8 años decano en los Libertadores. Y un año vice-rector. Estamos con el doctor Fernando Barrero Chávez. Una marca a nivel nacional. Tampoco, William, muchas gracias. Para nadie es un secreto todo lo que ha contribuido a brindarnos información permanente. Me acuerdo de Monitor. Monitor, ese tiene una anécdota muy bonita. Y es que cuando se fue el poeta Mario Rivero, yo era socio ya de Telecine, una programadora de televisión. Y Ricardo Larcón, que era el presidente de Caracol, me dijo, Fernando, encárguese un par de meses, por favor, de la dirección de Monitor, mientras conseguimos el reemplazo del maestro Mario Rivero. Y le dije, listo, me parece rico. Ya había estado yo en 6 AM con Yamida Matt, con Alberto Casas, con Isabel Rueda, con Julio Sánchez Cristo. Y dije, me parece rico, ahora me toca solo en la cabina. Y esos dos meses se volvieron 10 años. Eso fue director de Monitor 10 años. ¿Y era todos los domingos? Todos los domingos, de 8 de la mañana a 12 del día. ¿Sí? Era una manera agradable, deliciosa, de sosegar un domingo. Es agradable cuando uno habla con algún amigo o con alguna persona que no conoce y dice, yo conozco esa voz, yo conozco esa voz, ¿dónde la oí, dónde la oí, dónde la oí? Entonces le dice, Monitor de Caracol. Y dije, claro, el Monitor de Caracol. ¿Monitor? ¿De quién le trae recuerdos ese tono de voz? De Vicente Cortés Almeida, un gran locutor, pastuso, él, jubilado. Este domingo el Monitor, y ahí un tipo que se burlaba mucho de nosotros, pero en el mejor sentido de la palabra, que era Guillermo Díaz Salamanca. Y lo hace muy bien él. Él trabajaba en la luciérnaga y arremedando a Vicente Cortés. Vicente Cortés decía, este domingo el Monitor, el doctor Fernando Barrero Chávez analiza, no sé, algunos de los temas que tenía. Y Guillermo Díaz, por la tarde en la luciérnaga, siempre decía, este domingo el Monitor, el doctor Fernando Barrero Chávez analiza porque solo su madre lo recuerda con cariño. Ese era Guillermo Díaz. Qué vaina está buena. Guillermo Díaz, con él trabajé un tiempo de mi vida periodística inolvidable. Sí, es inolvidable. En el Cocuyo. Es inolvidable, tuvo un problema de infarto y se cuida mucho. Ah, él tuvo un problema de infarto también. Tuve un infarto, sí. Está cuidándose, está muy tranquilo. Me tiene que cuidar. Sí, claro, después de eso. Yo me bajé... Muchos kilos. Muchos kilos. Porque ya estaría... Ya me hubiesen pedido los bajos. Ajá. Sí, llega un momento en que le tocó no cuidarse. Estamos en esa época. Sí. Uno se encuentra... Hablar con un periodista como usted es encontrarse con la historia. Ah, muy querido. Muchas gracias. Es la verdad. Ajá. ¿Cuál ha sido el momento periodístico que más lo ha marcado en su vida? ¿Cuál ha sido el momento periodístico? Para mí fue terrible lo del Palacio de Justicia. No estaba ejerciendo el periodismo, era director de una revisión, pero sentí todo el peso y toda la tragedia del Palacio de Justicia. Y una semana después, toda la tragedia de Armero, muy cerca del pueblo. Sí, que fue ahí, decimito. Ocho días. Y decimito de su natal Armero. El natal en Líbano. Líbano. Yo soy casi seguro, siendo muy amigo como fui el presidente de Tancur, que si no es por Armero, el Congreso juzga y destituye al presidente de Tancur. Al presidente lo salvó Armero, paradójicamente. Y eso lo pintó muy... lo caricaturizó muy bien el maestro Osuna. El maestro Osuna sigue pintando muy bien. Es toda una institución del periodismo y de la caricatura. Una caricatura es un editorial, ¿no? Sí, sí. Hay unas que son... ¿Demoledoras? Demoledoras. Y el maestro Osuna es demoledor en sus caricaturas. En general, todos. No ha habido un caricaturista malo. Yo tengo un grato recuerdo de Pepón. ¿Pepón? Pepón. Con él compartí el tiempo. En el tiempo y sigue siendo vigente Pepón. Cuando uno mira las caricaturas de él, uno encuentra que muchas de ellas podían ponerse hoy y seguía teniendo toda la vigencia. José María López. José María López, quien estuvo también de embajador en Brasil. Si no estoy mal. Ah, esa parte no la recordaba yo. Sí. Allá lo tuvieron a él. ¿De los directores del tiempo a quién recuerda con más cariño? En el tiempo a Germán Castro, que en paz descanse. Yo compartí pupitre con Germán Castro en La República y compartí pupitre con Germán Castro en El Tiempo. Pero del tiempo también me quedan muchos recuerdos muy lindos. Don Enrique Santos Castillo. Me están debiendo el cuadro de Don Enrique Santos Castillo. Pachito Santos me dijo, aquí se lo traigo. Ese es el sobrino, ¿no? Pacho es el sobrino de Don Enrique. Porque Pacho es hijo de Hernando. Ya. Pero Don Enrique, en los últimos días de Don Enrique, para darle un ejemplo a Barquero, ya tenía demencia senil y sin embargo me saludaba a mí por el nombre. Y a los hijos no lo recordaba. Y a mí se me decía Fernandito cuando iba a visitarlo. Pero muy buenos amigos en El Tiempo, Germán, Santa María, Román, Medina, los tres del Líbano, curiosamente, nos encontramos en El Tiempo. Exacto, de eso quería hablarle. Los tres hijos de Sastres. Sí. Ese tribo parecido a lo de Neira Caldas. En Neira era Arioyos. ¿Quiénes más eran? Creo que Yader Giraldo. Yader Giraldo. ¿Y usted? Sí, pues yo soy como el niño. Tres buenos periodistas de Neira. ¡Honor! Claro, claro, Neira Caldas, ¿sí? Sí. Neira. No. ¿Por qué se llama Neira? Por Juan José Neira. El fundador. El fundador. Ah, qué bien. No, el fundador no es él. Le pusieron el nombre de Juan José Neira porque un grupo de personajes ya ya... Dijeron, no, este nombre es el preciso para el pueblo. Ajá. Que Neira se llamaba Criaderos. No sabía, ya salvé el día porque aprendí algo. Sí, Criaderos en 1842. Ajá. El pájaro Hoyos. Cuando en la República querían hablar mal de pájaro Hoyos, decían que era el único que se repetía el apellido de la PAMÁ. Le era Hoyos Hoyos. Pero, oye, ¿tiene un humor usted? No, son recuerdos, son anécdotas. Pero grabas. Ah, son anécdotas que no va haciendo paso. Y era muy amigo del doctor Ospina. Uy, le decía excelencia. Le decía excelencia. Le decía excelencia. Y cuando llamaba al presidente Ospina, todos teníamos que hacer silencio en la redacción porque él tenía que tener completo silencio. Nadie podía hablar en la redacción. Y era excelencia. ¿Qué recuerdos le trae Guillermo León Valencia? No, tampoco alcanzo a recordarlo. Lo único que recuerdo, por ahí, es una anécdota que contaba el maestro Caicedo. De alguna madrugada que él salía de una casa de citas para el barrio Santa Fe. Y que Carlitos Caicedo le tomó la foto saliendo. Y los escoltas golpearon a Carlitos, le quitaron la cámara. Y esa foto no quedó nunca. En ninguna parte. En ninguna parte. Pero eso sí recuerdo que era anécdotas que contaba Carlos Caicedo en la fotografía del tiempo. No, pero estas son cosas muy simpáticas. Sí, no, Valencia. Hay un libro sobre las anécdotas de Valencia y es divertido leerlo. Ese que dicen que es el presidente de la república, era lo que solía decir. Y cuando fue al entierro de un soldado, recuerdo esa anécdota, porque la leí en un libro, no sé quién lo escribió. Estaban hablando de que le iban a dar golpe de estado. Y en medio de la tumba dice Valencia, y aquí, frente a la tumba de este héroe, quiero decirle, a propósito de tumba, que a mí nadie me tumba. Ese era Guillermo León Valencia. Un hombre de mucho coraje, de muchos pantalones. Sí, fue el presidente de la paz, quiso hacerla. Sí. No pudo, creo yo. Pero luego de Valencia vino Carlos Lleras. Sí. Luego vino Isabel Pastrana y luego el presidente López, más o menos. Así es. ¿Y luego el presidente Turbay? No, primero, antes de López estuvo Turbay, ¿sí? Fue el último presidente del Frente Nacional. No, no, primero López y luego Turbay. No creo, Turbay fue ese. Yo me acuerdo de Turbay porque fue presidente, yo era presidente del CPB cuando la toma de la embajada de la República Dominicana y él les pidió un decreto de censura de prensa, nada se podía decir si no era con la autorización del gobierno y yo como presidente, sí, el presidente Turbay fue jefe de Estado del 78 al 82. Exacto. Exacto, y le entregó al presidente de Tancur. Sí. Y nos tocó dar una pela, como desde la presidencia del CPB, para que derogaran el decreto que establecía la... La censura. La censura, prácticamente. Y el presidente Turbay, me acuerdo mucho de una reunión con directores allá en Palacio, dijo, les voy a levantar la censura y lo dejo a discreción y bajo la responsabilidad de los directores de medios. Y así se hizo y todos cumplieron sagradamente. Pero yo también entendía que de alguna manera ese decreto que establecía la censura tenía alguna razón de ser, porque si uno oía la radio, eso parecía transmitir en un partido de fútbol. Y va un policía, viene por el norte hacia la embajada y hay otro que está enfrente y está sobrevolando un helicóptero y va a pasar un carro tanque. Y cuando uno oía esas transmisiones que nos las puso el ministro Carrizosa, que era entonces que le llamaban el manco, porque de hecho que nunca iba a votar por Turbay, terminó siendo ministro de Turbay. Sí, ministro de Minas. No, de comunicaciones. De comunicaciones, perdón. De comunicaciones. Pero él fue el que nos puso cuando fuimos a reclamarle que derogaran el decreto, él fue el que nos puso esas grabaciones. Entonces, uno encontraba que sí, que había que poner la censura desafortunadamente, pero se impuso luego el criterio de los directores y la situación se manejó muy bien. 50 días después todo terminó en calma y los guerrilleros y sus secuestradores se fueron para Cuba. ¿Y ahí sale el M-19? Ahí llega el M-19 el que hizo esa toma, como fue el M-19 el que hizo la toma del Palacio de Justicia. La pérdida de la espada de Bolívar. La entregada después, que todavía hay duda de si era original o no. Sí, señor. Tantas cosas que ahora nos ampliará aquí el doctor Alberto Abello. Gran historiador, gran hombre, columnista. Es de lectura obligada, ¿no? Todo lo que él escribe. El codirector del diario El Siglo. El Nuevo Siglo. Del Nuevo Siglo. El Nuevo Siglo. Hoy hemos tenido la oportunidad de estar con uno de los hombres que tiene en su cabeza gran parte de la historia nacional. Ave María. Solo tengo para su señoría un agradecimiento porque sé que tiene compromisos en el momento y usted me ha regalado este rato que nunca olvidaré. Yo tampoco. Simplemente un minuto final para hacer un homenaje a mi hijo. Sí, no, no. Se sabe que las FARC me mataron a un hijo que era oficial del ejército. Sí. Y algún día me dijeron que así como hay gente que ha perdonado y ha olvidado, yo acuñé una frase que dice ni soy Dios para perdonar, ni tengo Alzheimer para olvidar. Los que hemos perdido familia en esta absurda guerra sabemos que es muy difícil perdonar y olvidar. Ese ha sido el golpe más duro que ha recibido usted. Lo peor que le puede pasar a un padre, a unos padres, es perder un hijo porque eso va contra naturaleza. Uno entierra a los papás, pero no entierra a los hijos. Y él era un valiente, un héroe. Sí, le salvó la vida a los 38 hombres que iban con él porque fue asesinado, fue acribillado cuando iba adelante. Pero lo que dice la mamá con toda la razón, eso no me lo devuelve. Los 38 hombres que quedaron vivos, pues sí, seguramente celebrarán que su teniente Barrero les haya salvado la vida, pero no me lo devuelve. Le han hecho todos los homenajes en el ejército a mi hijo, pero igual dice mi mujer, eso no me lo devuelve. Bueno. Toda la resignación, todo mi afecto, el respeto por la memoria de ese gran héroe que nos quitó la guerra, la absurda guerra. La absurda guerra que vivimos. Que vivimos en Colombia. Matándonos entre hermanos, qué horror. Esto es muy doloroso, querido Fernando. Muchas gracias. A ti, barquero, muchas gracias por la invitación. Qué honor. Muchas gracias.